El Consejo Estatal y la Comisión Permanente del PAN Jalisco aprobaron ir en alianza con Movimiento Ciudadano, PRD o PRI en la siguiente elección de cargos locales. La decisión todavía está sujeta a la autorización del Consejo Ejecutivo Nacional que había descartado con antelación una asociación con EMC a nivel estatal por no integrarse a Vapor México, explicó la presidenta del PAN Jalisco, Pilar Pérez Chavira. Yo creo que todo lo que pueda estar siendo respuesta a la ciudadanía desde la identidad del PAN y como lo han manifestado las dirigencias, los militantes, tanto la dirigencia nacional como la estatal, tenemos que buscar la mejor propuesta de fortalecimiento del partido para poder estar en esa alianza con los ciudadanos. La única alianza que fue desechada es con Morena y sus aliados. Los enemigos saben ser en los siguientes comicios, aclaró el diputado Gustavo Macías, quien reconoció que hay consenso para trabajar nuevamente de la mano de los emesistas y del sol azteca, a pesar de que el partido naranja rechazó ser parte de la coalición de PRD, PRI y PAN a nivel federal. Ya hubo una propuesta muy clara y entre nosotros, en el caso de Jalisco hubo un entendimiento entre ambos partidos políticos con el ánimo de hacer una propuesta muy concreta, o sea, nuestra diferencia o nuestras situaciones a nivel nacional. Durante la sesión del Consejo Estatal se manifestó un grupo de militantes blanquiazules en contra de la posible alianza con Movimiento Ciudadano, por ir en contra de los principios de acción nacional que defienden la vida desde su concepción hasta la muerte. Al respecto habla Ernesto Arias Martínez. En este momento los grandes intereses de personajes siniestros que están en acción nacional, y se lo voy a decir yo claramente, Lalo Rosales y otros personajes siniestros han estado con el partido haciendo o deshaciendo. La militancia no estamos de acuerdo, a ellos no les importa la doctrina, no les importa lo que es acción nacional, por eso estamos aquí. Y se lo digo claramente, esos personajes siniestros queremos que se vayan del partido, si ellos salen, fíjense bien lo que voy a decir, si ellos salen con que se haya alianza con EMC, vamos a pedir su expulsión. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.